¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, yajala! ¡Amiga! ¡Ay, qué pom-pom! ¡Ay, mei gay! ¡Ay, mei gay! ¡Ay, mei gay! ¡Gay, pay chase! ¡Dile dónde estamos, güey! ¡Ay, mei! ¡Dile dónde estamos! Estamos en el Metro Rosario En el Innova de aquí saliendo, ¿no? Con un lindo el verso de los tenis porque están más baratos que en el mercado ¡Esto es, güey! ¡Pues vámonos! ¡Dijo que iba a ir para allá, güey! ¡Ah, entonces vamos! ¿Cuándo me pide que libere espacio? No, de nada Lo arregló para que grabara con las CD Porque yo no... SD porque yo no le sé estas cosas, el Windows Phone y eso Ya sabes, la cosa de los chavos En ese momento en el que tú estás bien viejo Pero dices los chavos Los chavos Los chavos Por los chavos Del campeón ¡Do dices, Eddy dirías que hay una línea como off the sird oyente! ¿Eh? ¿Por qué están chivas? Sí, están chivas ¡Oh, yes, dan chivas! ¡A� mapa! ¿Quién es de lentito? ¿ON EN JACK? Son anhelos ¿Cuál tela te das más? ¿Este o este? ¿Para patinar o así como de modelo? ¿De patinar? Pues yo los voy a patinar son la X20 Amigo Hola amigos ¿Cuándo eres un menú viviente? Los tacos están chidos ¿Qué será? Modelo para mí Ah, no es cierto Güey, ya nos van contigo Están chidos Yo sé por qué se nos tenéis rajas Pero estos ya no me gustan ¿Por qué, güey? Y aparte estos, güey, lo bueno es que traen otro par de orejitas Están los que yo tengo, güey Pero estos siguen Están nuevos Están nuevos Estoy sudada Están buscando unos juntos salidas, güey ¿No sabías? Pero belgas, no de amaritas, güey La otra abandonada ya se la van a robar, güey Mucho Para ti, güey Hace cuate No, conmigo van estos Mata pasión ¿Los de A-Way Late? Son traje de baño ¿No es traje de baño? Bueno, no No, es este Es un boxer, güey Es una tapación Ah, me estás pisando, estúpido ¿Por qué el cuello, güey? ¿Por qué la moja? Te voy a matar, eh ¿Por qué la mía de Franela, Calvin Klein, güey? Te voy a matar ¿Están baratas? ¿Puedes levantarte de mi pie o te... Mira, cuatrocientos baratos Te voy a matar ¿De cuáles te salió? Doscientos ¿Doscientos ¿Doscientos cincuenta? Puedes, puedes, puedes pararte Puedes quitar tu pie Gracias, señoras Que oso Venga, jajaja ¿Y usted qué opina del Chetes? Que tiene una pija pequeña ¿Ya oíste? Tiene una pija pequeña A ver si al menos estas no tienen diseño Mira, estas si son vergas, güey No tienen diseño, güey Pero cuestan 500 pies, güey Son trescientos baratos Te voy a matar Me estoy matando, señores Ven este atentado Jejee Hacappro Ahora que sepas que las tengo grabado A ver Tiene doscientos baratos Tiene doscientos baratos ¡C Chest! Tiene doscientos baratos Tiene doscientos baratos Hay otras Ahí mismo ¿No puedes matar Tiene doscientos baratos Tiene doscientos baratos ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Tú algo, síguelo grabando! ¡Ok! ¡Ay, no, go, go! ¡No! ¡De ahí yo tomo, Minzo! ¡Ay! ¡Salgo peor este! ¡No, no tomo de ahí! ¡Pero yo me sirvo! ¡Ya se acabó la leche! ¡Ay, bueno, ya!